a verlos por ahí en los cursos que ofrecemos. Tenemos ahorita un curso de mediación familiar, tenemos cursos de psicología positiva para seguir con nuestra formación todo el año. Presentamos ahora a la licenciada Ale Velasco con su conferencia Despega y Brilla, cuyo objetivo es manejar las herramientas para lograr una transformación de vida a través de actitudes positivas. ¡Corre el video! ¡Corre el video! ¿Y corre el video? ¿Y sigue corriendo el video? Miren qué padrísimo está el video. ¿Y está corriendo el video? Así es la técnica. Ale Velasco, conferencista internacional, ganadora del Premio Nacional del PIB, productora desde 1988, escritora de 16 libros, ha dado prácticas a más de 10.000 mujeres en el Auditorio Nacional, en donde siempre ha tenido palabras motivadoras. Ale Velasco es maestra de educación y es experta en temas como la crianza y el sueño infantil. Cuenta con una alta experiencia en programas de televisión dirigidos a padres de familia que necesitan orientación, como Dulces Sueños, Dulces Momentos y Auxilios de Mujos, programas de Discovery como Anker, en donde se especializa en comunicación familiar y equidad de género y la hipnoterica. Ustedes no pueden ser competentes y envolvidos con decisión única y felicitas. Gracias a todos. Gracias a todos. Ale Velasco, mujer comprometida por la sociedad mexicana, especialista en prácticas motivacionales para el desarrollo de la mujer, en donde promueve valores, especialmente en la confianza en uno mismo. Con más de dos años como tutora, en el exitoso programa radiofónico, con pasión. Ale Velasco, directora general de Mujeres Hechas en México, ejemplo de perseverancia, amor y confianza. Con ustedes, Ale Velasco. Hola, chicas, ¿cómo están? Qué gusto. Lo bueno que están animadas, ahorita las animo. Ay, para animarlas, ome, párense todas, vamos a poner la canción de abuela, abuela, porque de plano. Vamos. A bailar. Ay, jole, aquí. Si me quito los zapatos, ya saben por qué. A ver, la canción. Vamos, Francisco. Ah, ¿me va a tomar foto? Ay, si no sale uno. A ver, otra, otra. Mejor ahorita hacemos una selfie de todas, ¿ok? Ya está la música por ahí. No oigo nada. ¿Oye la música? A ver, aplomben. A ver, párense todas, párense todas. El chisto, o todas bailamos o ninguna, porque yo un solito no voy a ser. Allá, por favor, chicas. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Allá atrás, vuela, vuela, chicas, órale, baile. Allá, ya está bien, vamos todas. No me quiero bajar, ojalá. O bailamos tu razón, no bailamos ninguna. Arriba las manos roidas, ¿sale? ¿Listos? Arriba las manos todas. Todas a bailar. Un mundo nuevo. A cantar. Fuerte. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hagas un poquito que te vuelas. Nadie controla tu imagen. A ver, ya sientes. Mira, aquí, yo aquí, y las de allá atrás. Ya, ya, siéntense, siéntense. Oye, estamos así, y yo, sí, ya saben. Me bajé aquí matándome. Me bajé aquí matándome y una allá atrás. O sea, qué flojera. Ay, Dios. A ver, necesito que todas las que están en la esquina se recorran con su silla. Únanse. Sólo déjenme pasillos delgaditos, pero únanse todas. Quiero que todas se integran. Por eso los niños no obedecen que se... Intégren, intégrense. Con su silla. Intégrense todas. Corran la silla un poquito. De atrás para adentro. Intégrense. Muévanse del lugar. Quítense de su zona de confort. Y una señora así. Avíseme, eh. Avíseme. ¿Ya están todas? ¿Ya están todas unidas? Espérame. Tómeme foto con todas. Mejor súbase aquí conmigo. Venga. ¿Súbase aquí conmigo? Ahorita que digamos foto todas alzamos la mano, eh. Como si estuviéramos muy divertidas. ¿Estamos de acuerdo? Francisco, oigo mi voz. Eco, eco, eco. Ándale, ságanse de su zona de confort y júntense. ¿Listas para alzar la mano y tomar la foto? Sí. ¿Listas? Sí. ¿Me tienes que tomar a mí? Dices que es una selfie. Tienen que alzar. Y la otra así. ¿No quieres salir en el periódico? ¿Listas? Las que están paradas, quédense ahí y van a alzar la mano. ¿Listas? Y ahorita nos tomamos otra acá. ¡Uhú! Sí, las otras están. No, ¿quién es esa foto? No me la tomes. ¿Listas? Una. Vamos a alzar la mano todas, eh. Esta hasta la mesa la está moviendo. Mueve la mesa. No importa, nadie nos damos cuenta. Una, dos, tres. ¡Otra, otra! Vamos a la de acá. Ya sé. No, la de acá. ¿Otra acá? La que grite más voy a lanzar un libro. Los lados que griten más, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! Pero ven lo de aquí. Y la señora de allá. Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Ganaron aquí! ¡Bien! Voy a hacer el lanzamiento oficial. Voy a hacer el lanzamiento oficial de mi libro. Fíjense cómo se llama y me va a alzar la voz. Soy mamá gritona y quiero dejar de serlo. ¿Hay alguna mamá gritona aquí? ¡Bien! 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 Gracias. Ya siéntese todas. Ya están. ¿Quién se lo ganó? ¡Ihhh! Ese tiene sonrisa como si hubiera ganado el ramo. No, no te vas a casar todavía. Espérate, espérate. ¿Mande? Ah, la foto de en medio. Pues sí, quiere salir en el periódico. Pero luego, ¿cómo lo vamos a bajar al señor, oye? Ya que si quieren les va a ir un solito aquí, mira. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, mira! Salió guapísima, ¿eh? Pero ¿cómo viene de colores? Yo mire. Hoy dije, yo vengo discreta. Yo vengo de un... Y me iba a poner un saco morado. Pero para la que me ve en mi imagen dice, no, es que son los colores del teletón. ¡Ay, sí, sí! Yo iba a venir aquí. Dije, déjame bajar de este lado, porque si voy a estar como Juan Gabriel, me voy a caer. Y ahora, por llegar tarde, no se me puede sentar. ¿Ya ve? ¿Para qué llega tarde, eh? ¿Estabas en el baño? Ah, ok, nadie nos enteramos. ¿Quién es Ale Velasco? ¿Quién soy yo? Soy una mujer de 40 años, orgullosamente mexicana. Soy una mujer hecha en México. Ya me puso nerviosa, oiga. Espérense. El único que me toma tantas fotos es mi marido. Usted, espérense. Este, tengo un matrimonio de casi 25 años. Desde los 17 conocí. Amo a mi marido. Es el hombre más maravilloso del mundo. Lo admiro. Él me admira. Lo dejo ser. Y me deja ser. Luego me voy a Argentina con unos bombones. Y me dicen, ¿te deja tu marido ir? Ni que fuera mi papá. Y tú ve a la señora, ¡sí! No, señora. Si no me dejara, pues ya lo hubiera dejado. Bueno, les voy a decir algo. Yo lo que quiero hoy, es que les quiero mandar monedas de oro que van a su bolsa. No pedradas. Hay gente que le va a encantar la conferencia, y hay gente que no tanto. Porque lo que te choca, lo que te choca, y hay cosas que no te van a gustar. La verdad. Porque luego sí hay cosas que dices, una cosa que te pongas el saco, y una ¡pum! así la apedrada. No quiero que escriban nada. Cierren, dejen plumas, cierren todo. Quiero que abran su corazón. Yo no soy conferenciante. Soy motivadora internacional. Soy una mujer mexicana que... ¿Por cuál es la diferencia entre conferenciante y motivadora? Que van a sentir un cóctel de emociones. ¿Ya bailaron? Al rato van a abrazar. Al rato van a llorar. Al rato se van a reír. En una hora y cuarto, una hora y media, van a pasar del llanto al abrazo, del abrazo a la risa. Un raro. ¿Por qué las moví del lugar? Porque ya, por favor, yo no vengo a decir, ¡ay, pobre de ti, mira, pobre de ti! No. Yo vengo a moverte la silla y decir, ¡cambia! Haz cambios en tu vida. Si yo puedo servir como inspiración para ustedes, es un placer. No porque sea lo máximo. Soy una mujer como ustedes, que me ha costado mucho. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué bailas en la silla? ¿Quieres bailar o qué? ¿Te duelen las piernas? A ver, pon las duras y relájate. Ah, qué bueno. Las vamos a poner. Las voy a enseñar a meditar. Cierren los ojos. Y les voy a leer una carta que les escribí. Cierren los ojos. Cierren todos los rojos. No se queden con... Nada. Cierren los ojos y abran su corazón. Descrucen piernas. Descrucen brazos. No se queden con la bolsa en las piernas. Cuelguen la bolsa. Como si se la vayan a volar. Siguen con los ojos cerrados. Cierren los ojos. Respiren hondo por la nariz. Atrás. Siéntense bien. Siéntense bien. Bien sentadas atrás. Respiren hondo atrás. Todas atrás. Sus manos en los muros. ¿Sí? Cuando te duelen tus piernas, pon las duras y aflójalas. Pon las duras y aflójalas. Esta canción me encanta que se llama Pide al tiempo que vuelva. Cerramos los ojos y nos conectamos con nuestro corazón. Esta carta la escribí en mi libro Períten Dulce porque siento que muchas mujeres no creemos en nosotras. Y dice así. Cree en ti. Eres un ser humano con muchas potencialidades. Cree en ti. Y convéncete que eres un ser humano talentoso. Tus pensamientos, tus sueños no tienen límites. Sueña. No dejes de soñar. Durante el transcurso de tu travesía tendrás muchos obstáculos. La vida te los pondrá para demostrar que estás vivo. Cree en ti. Y convéncete que eres una mujer talentosa. Tus pensamientos, tus sueños no tienen límites. Nunca dejes de soñar y pensar en lo grande que puedes ser. Cree en ti y llegarás a la meta que te propongas. Cuando fracases no te desanimes. Utilice ese coraje para impulsarte al siguiente logro. ¿Quieres ser grande? Lucha para lograrlo. Los valores de tenacidad y constancia son la clave para lograr el éxito. Lucha y sigue luchando. Solo mira atrás para impulsarte. Nunca para retroceder. Cree en ti. Siempre ten la fe en te en alto y demuestra que puedes ser eso y mucho más. Hoy aquí quiero que pongas en tu pensamiento si estás sudando, si estás llorando déjate, déjate, déjate fluir. Pocos momentos en la vida tenemos para conectarnos con nosotras mismas. Siempre estamos preocupadas por el otro. Hoy ocúpate por ti misma. Respira hondo. Sigue así. Y les voy a poner una canción que me encantó cuando fui a uno de mis viajes y dije ahora sí que Luis Fonsi me la escribió a mí y dice aquí estoy. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. confía en mí confía en mí deja tus miedos atrás y ya verás aquí estoy yo con un beso quemándome los... Yo no soy una mujer perfecta tengo muchos y muchos errores ni pretendo ser perfecta soy una mujer como ustedes con errores y con cualidades que hoy vengo a ti aquí que estás con tus ojos cerrados abriendo tu corazón escuchándote a ti para que realmente salgas y seas otra mujer darte un poquito de luz poco a poco van a mover los dedos de sus manos los dedos de sus pies van a abrir los ojos y se van a poner enfrente de una persona empárense todas y les voy a... pónganse enfrente de una persona y comunícale cuál es su sueño díganle cuál es su sueño cuál es el sueño que quieres poner un negocio ir de viaje lo que quieras y ahora les voy a enseñar cuál es el abrazo de chango marango es de enfrente de corazón a corazón y así abrácense chicas gracias gracias ya se pueden sentar siéntense si no es la paz los abrazos que te pido a Dios un bloque de inspiración ¿qué te dejó la carta? a ver ¿qué les dejó la carta? ¿qué les dejó la carta? ¿cuál carta? me caeme que me regreso al DF bueno no porque ayer fue la canasta a comer tapado y me gustó porque cada vez que vengo a Saltillo lo veo más bonito sí, eso en serio cada vez que vengo lo veo más bonito con más construcciones no, a mí me encanta y ayer dije ¿quiere comer en el hotel? no ¿dónde van a comer aquí? a la canasta bueno, deme un tapado claro que no me podía dormir ¿eh? el arroz huérfano no ah, pues hoy me echo el arroz huérfano ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué es huérfano? porque no tiene madre no voy a decir porque si no luego dicen que digo groserías y la lingüística cantos mejor no digo ¿y he dicho alguna mala palabra? no ¿verdad que no? no pues yo dije ¿qué he dicho? ¿alguna mala palabra? no, ¿verdad? mi papá no me dejaba pero sí si mi libro se llama calladita me veo más bonita ¿puedes decir la palabra? no tiene madre calladita me veo más bonita ni madres pues así se llama mi libro oye mi papá cuando saqué el de perita en dulce no le vas a poner la palabra esa ¿verdad? sí, ¿por qué pa? ¿por qué? porque las mujeres siempre nos han dicho cállate no hables no digas ya hay algo que me encanta en este libro de despegue y brilla una cosa importante abre los brazos si tú cruzas los brazos ¿qué significa cruzar los brazos? no pasa comunicación ¿ok? no tengas miedo porque el miedo te paraliza no dudes de ti porque la desconfianza te destruye cree en ti porque la fuerza surge de ti ¿saben cuántas mujeres empresarias somos? el 2% de la población solamente 2% de la población nos arriesgamos a tener una empresa si es una lata pagar impuestos y demás pero seguramente todo esto viene en mis libros y en buen precio hasta en 100 pesos se los traigo para que no digan pues sí si yo los imprimo y yo es mi editorial porque no voy a poner el precio que quiera ¿no? ¿qué sueño tienes tú? el sueño que tengo es de terminar mi libro que estoy escribiendo actualmente ¿qué libro? ¿de qué va a ser? se llama Espíritu de Mujer ¡guau! escribir un aplauso también mi mamá está escribiendo su libro ¿qué sueño tienen aquí? no, que ya están escribiendo que no escriban abra su corazón todo está abre tu corazón todo eso está en mis libros todo todo, todo y aparte si quieres vamos a subir la conferencia a YouTube así que si te perdiste algo le pones stop te ves bailando y te ves todo esto ¿no? todo eso ya ¿qué sueño tienen? alcen la pero no alcen la mano todo el mundo porque si todas alzan la mano ¿qué sueño tienes tú? ¿sí dime? la chica de verde amarillo ¿qué sueño tienes? fuerte no voy a pasar porque es aburridísimo estar pasando a ver ¿las qué? ¿no? te voy a decir una cosa muy importante nuestros hijos es la mayor bendición que haya dado la vida yo tengo a Fernando de 21 a Rodrigo de 19 los amo con no ahora sí que con pasión desenfrenada los amo me divierto con ellos pero mi vida no va a ser a través de ellos te voy a decir ¿por qué? porque el síndrome del niño vacío es horrible que estás viviendo para ellos y ya te dicen adiós mamita ya me voy con la novia bueno ya me voy a la universidad ya me voy de viaje me voy a estudiar al extranjero y tú has puesto todo tu amor en él y se va así debe de ser los hijos se tienen que ir te tienen que decir adiós mamita que te vaya bien que bueno nuestros hijos son nuestros objetivos de vida cuando están chiquitos hoy ya no hoy no debe de ser eso porque no te cuento el dolor tan grande de una madre dedicada 100% a sus hijos y se van por eso somos así de suegras somos tremendas como suegras porque se llevan a nuestro cachorrito nunca va a ser no van a ver ¿quién tiene hijos varones? van a ver cuando llegue la novia o ya llegó la novia hola señora y tú aunque seas la más linda de repente que ves que le regala algo a ella y tú unas rosas para ella y tú una ¿ves que cocina? para dos y tú no pero es natural así debe de ser malo que tenga 30 años y siga pegado a ti no debe de ser puede vivir contigo eso es una cosa también no tampoco vete a un departamento no tampoco no pero las mamás queremos seguir que nuestro cachorrito esté junto a nosotros porque es nuestro bebé y ves al bebé por eso que yo digo si nuestra vida la vivimos a través de nuestros hijos te lo prometo que el día de mañana te va a costar tanto trabajo y sabes cuál es el problema que ya toda tu energía que dabas a tus hijos vas a voltear con tu marido y tu marido tiene los últimos 20 años para hacer dinero porque el hombre es tener éxito hacer dinero poner un seguro de vida y tú oye ahorita te entiendo estudia mujer prepara tu mente y llenarás tus bolsillos ¿quién le hubiera gustado estudiar una carrera? estudiar una carrera ¿cuál? ¿y por qué no la estudias? dura 4 años ¿por qué no la estudias? y le hace vida solo hay una y hay que vivirla ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ora en agosto? ¿el año que entra o ya empezaste? ¿ya estás estudiando? ¿sí o no? es que dice la otra pues sí ¿saben una cosa? nos cuesta mucho trabajo a la mujer darnos tiempo para nosotros y nosotros estamos primero luego nosotros y después nosotros ¿por qué? ¿cómo? ¿qué pasa en el avión? ¿cómo nos dicen en el avión? póngase usted el oxígeno aquí y después se lo pone a su hijo si no nos dijeran eso ¿qué haríamos? ¿se lo pondrías a tu hijo? ¿no? déjame subirme por acá espérame está padrísimo esto pero sí sí está como está más fácil subir que bajarlo porque hace ratito así como como que ahora sí estaba volando ¿qué es lo que pasa? la mamá le daría primero el oxígeno al hijo y luego se lo pondría y estaría pero al hijo va primero mamá feliz hijo feliz es muy importante eso que lo hagamos que hagamos eso por ti ¿cuál es lo típico de la mujer de hoy? es muy paciente que hiciste la camina toda la mañana y te dice no me gustó ¿y tú? toda la mañana ¿no? eres sacrificada ¿saben una cosa? ser mamá sí es ingrato es ingrato ¿por qué? porque dice todo y así es nuestro papel los hijos son prestados sí son prestados por eso tenemos que ver por nosotros muchas veces somos dependientes del hombre no tenemos cuenta de banco ¿quién aquí tiene cuenta de banco? ¿secreta? es que hay secretas ¿por qué no las sacas que tu esposo? no porque si no me lo va a pedir por favor chicas las mujeres que no tienen una cuenta de banco pongan una cuenta de banco no sabemos qué nos depare el día de mañana no sabemos y dirás no mi marido me pone bien sí pero puede llegar una güera de ojos azules de 90 60 90 cada vez hay más casos vean a hombres de 60 con chavita de 30 vean observen cada vez más lo ves y no sé por qué los hombres siguen creciendo y les gustan más chiquitas observen cuando le vas a presentar al amigo de tu marido mi marido tiene 55 años y les digo bueno te voy a prestar una de qué edad quieres 55 o 60 como de 35 y yo o sea tiene casi 60 quiere una de 35 la de 35 quiere una de 30 porque ya las mujeres jóvenes quieren uno les gusta más el más joven pues sí ¿saben por qué ahora la mujer está buscando hombres de su edad o más chicos? porque ya no dependen económicamente de ellos es que es cierto antes lo veías como tu protección ¿qué pasa? nos volvemos dependientes ¿qué pasa? nos volvemos pasivas ¿qué pasa? nos volvemos prudentes pero la P que tenemos en la frente ¿de qué es? de prudente no de otra cosa y luego luego ya estás pensando en la O prudente y cuando llegas los hombres pero aunque hable a las mujeres mira a los señores así sí cuando llegan la mujer te va a decir mira viejo soy la P de aquí de prudente luego luego malpensadas ya estamos pensando en la otra palabra no, no estamos pasadas abnegadas nuestras abuelas es impresionante las bisabuelas mi bisabuela tuvo 18 hijos se casó a los 14 años y tuvo 18 porque se le murió el marido sí, no voy a atrevido a tener ¿cómo ponían las fechas nuestras mamás o nuestras abuelas para casarse? ¿cuál era la fecha que la ponían? el día de la ovulación ¿no es cierto? porque la mayoría regresaba de la luna de miel embarazada y no regresaban embarazadas pasaba un mes y sufrían un mes porque su objetivo de vida era casarte para embarazarte hoy la mujer prefiere adaptarse con su pareja y ya después dices vamos a ver qué vamos a hacer ya puedes decidir cuántos hijos tener antes no las señoras tienen mi bisabuel mi abuela tuvo 10 hijos pero aquí veo que son muy proliferas tienen una cantidad de hijos impresionante fijémonos ¿quién tiene un solo hijo? a mí me encantan las que tienen un hijo mírale mi hijo es único y le digo yo tengo dos hijos únicos porque nada más el tuyo va a ser único ¿no? ¿quién tiene dos hijos? ¿quién tiene tres hijos? ¿cuatro? ¿y la de allá atrás? vente la de allá atrás ¿cinco? ¿cinco? bueno ya la de seis y más ¿cuántos tienes? espérate voy allá pues si está cañón te voy a prestar una tele ya hay teles hasta digitales no manches ¿cuántos hijos tienes? seis hijos ¿quién tiene siete? ¿quién da más? ¿quién da más? mira no manches les voy a decir una cosa yo me he dado cuenta que la mujer la mamá grita más cuando tiene mayor número de hijos ¿tendrán un Kleenex por aquí? chicas si tiene dos hijos bueno si tiene tres ¡ay! ¡ay! estoy harta de mis hijos ¿cuántos tienes dos? o sea dos gracias dos hijos y nos traumamos ¿o no es cierto? ¿con tres? ¿cuántos tienes tú? no, no te vayas al manicomio por favor pero ¿por qué le estamos dando el poder a eso? les voy a decir una cosa también hoy las mujeres dedicamos un chorro de tiempo a nuestros hijos la energía que damos a nuestros hijos eso es muchísimo pero ¿saben qué? nunca se dejen de dar oxígeno a ustedes mismas nunca lo hagan porque si te dejas de dar oxígeno a ti misma llega un momento que estás harta ¿han oído hablar de una enfermedad que se llama fibromialgia? la fibromialgia es la enfermedad del siglo XXI le da al 95% de las mujeres les da por estrés porque queremos ser la mujer cosmopolita fíjense todo hacemos todo llegamos todo hacemos todo resolvemos hay que ser consciente a los hijos a ver no soy cocinera soy tu mamá no soy mesera soy tu mamá no soy chofer soy tu mamá porque los niños coca y la mamá y que no tengan hijos chiquitos y el hijo único porque leche, leche y luego cuando se casan la mujer tiene que estar recogiendo las cosas que el niño tiró porque la mamita lo consentía no hagan por sus hijos lo que ellos pueden hacer por ellos solos hay una señora que hasta en la universidad le prendía el agua al niño de la universidad es que pobrecito se acostaba tarde y le ayudaba y que pasa con una mujer como digo en el libro de perita nos convertimos en víctimas yo que he dedicado mi vida por ti yo que dejé mis estudios por ti y que te dice tu hijo y quien te lo pidió tu que hiciste ma ¿qué es lo típico que dicen las mujeres? ¿qué decimos las mujeres? ¿cuál es lo típico? malagradecido crea cuervos y te sacarán los ojos ¿qué más decimos? ¿qué más decimos las mamás? yo ves estas ojeras porque no duermo desde que naciste ¿qué dicen las mamás de hoy? es genial ¿qué nos dejaron de tarea? nos dejaron de tarea ¿qué nos pusieron en la maqueta? imagínate la mamá se mete tanto en el hijo le abre la mochila al hijo se la carga por Whatsapp ¿qué te dejaron de tarea? irte comprando la biografía de Hidalgo hay que hacer hijos responsables ¿saben cuál es la ventaja de hacer hijos responsables? que el día de mañana ya podemos estar más tranquilas nos vamos a poder quitar de tantos problemas hay hoy algo que pasa con la mujer ¿han leído el cuento del patito feo? ¿se acuerdan del patito feo? me encanta lo que dice Robin Sharman dice algunas personas se pasan más tiempo concentradas en sus debilidades que desarrollando sus puntos fuertes al concentrarse en lo que no tienes olvidan los talentos que sí tienen ¿cuántas de aquí no se sienten el patito feo? cuando puede ser un hermoso cisne ¿quién iba a decir que ese patito feo se iba a convertir en un cisne? ¿quién le gustaría hoy convertirse en un cisne? la chica de blanco ¿qué quieres hacer con brilletios aquí? ¿qué quieres ser tú? ¿qué edad tiene esta chava? es impresionante las chavas de 24 o sea luego, luego es que ahorita les voy a explicar por qué ¿qué quieres hacer? ¿qué? fíjense ahorita pero también se pasan ¿eh? porque ahorita quieren estudiar la maestría y el doctorado y te casarte pues como a los 35 está fuerte hoy te das cuenta de las chavitas que ya no les interesa y tampoco la familia es fundamental tener hijos no no ya no tienen hijos tienen perritos y los tratan con hijos véanlos mira la foto hay hotel para perros en San Miguel de Allende te voy a decir cuál es la diferencia de las niñas mujeres de 24 hay un en YouTube es genial le dicen una mujer de 40 ¿cómo? a ver ¿cómo son las mujeres? ¿cómo pelean? ay sí así así pregúntale a una niña de 7 años ¿cómo es? a ver ¿cómo pelea una mujer? ¿y las de 40? ¿cómo corren las de 40? o las de 100 pero así decían las mujeres a ver ¿cómo corre una mujer y las de 40 45? y ves a las de 8 o 10 el concepto de mujer hoy es diferente ya se me cayó mi cosita es que estaba muy peinada en la mañana pero con esta calor ya no es lo mismo Lidia mira nomás las mujeres de hoy tenemos que cambiar ese chip ese chip que nos pusieron desde nuestras abuelas nuestra mamá de que siempre trabajamos para el otro y no para ti ¿no se acuerdan cuando éramos chiquitas la abuelita siempre se sentaba al último? ya que todo el mundo comía ya frío fíjate y capaz que tú tú comes la chica de morada tú comes hasta el último ¿por qué? ¿ya vieron por qué? dilo, dilo, dilo tú ¿por qué? por tonta dice y comer y comer frío es espantoso espantoso y sola más ah sí ah sí eso pasa la otra vez estaba yo estoy con un un nuevo curso de la relación con la comida y dicen que tienes que comer muy lento un tip para bajar de peso coman muy lento así de hoy en la mañana mis huevos con machaca es serio te llenas más rápido pero me pasó el lunes que nos sentamos todos yo ah estábamos comiendo pozole que mi marido hizo pozole verde delicioso y yo pues no todos los días comes pozole y recalentado y de repente bueno mis hijos se pararon no, no, no ¿por qué se van? ya acabamos sí, pero yo no he acabado yo no soy mesera soy tu mamá y me merezco respeto ay mamá se sientan y comemos todos juntos ¿por qué tenemos que comer solas? ¿por qué tenemos? oigan oí todas las mujeres y hombres somos totalmente diferentes vean por favor allá ¿cómo se ven los hombres? hola ¿cómo se ven las mujeres? a ver vente aquí conmigo vente córrele rápido para acá córrele no tan rápido mi chava ándale no hombre traemos una energía hoy ok los hombres se ven hola o las mujeres quiero que me describen yo te voy a describir y tú me vas a describir ok ponte frente no pues tiene una tiene unos zapatos beige con medias unas pulseras rojas con un sanbenito una blusa beige unos aretes ahora tú descríbeme un color ¿cómo me describes? pues muy alegre con ese color gracias buenas tardes como zapatos beige ¿no? una pulsera que me regaló una seguidora Coco muchas gracias por regalármela un reloj ¿no? aretitos te fijas por favor te reglas más para las amigas y no es la típica amiga que te hace así hola qué gusto me da de verte te queda bonita tu no traes collar pero ay mira las aretes tan chulos las mujeres escaneamos pero hay unas que escanean más es horrible ¿yo sabes qué pasaba? que siempre una amiga siempre ah no la nana de mi marido que la tenía pero ahorita ya se regresó a su casa pero la tenía así y decía me daba una vuelta es bien incómodo que te no les pasa que las escanean tan bonito tu vestido o sea de pe a pa y como los hombres se saludan hola es más fácil tener hombres educar a hombres que a mujeres ¿por qué? porque las mujeres la verdad somos re complicadas y tenemos cinco días al mes cinco que somos más más complicadas o sea cinco días antes de nuestro periodo y si es un lugar que hace calor más más porque te sales con cuello de tortuga suerte y al rato estás que te no que te mueres de calor entonces estás en tus días te sientes hinchada ah porque es genial nosotros nunca estamos gorditas estamos hinchadas reteniendo líquidos ¿no es cierto? me siento hinchadita pues sí después del pozol estás un poquito más ¿no? pues hay que justificarnos ¿por qué no venos al espejo y decir qué bonita no te ves al espejo otra roja no manches o sea hello ¿no? yo ahorita todavía no me he puesto botox y no estaría hola hola todas pues sí porque si me pongo mis cositas aquí mis parchecitos que hay unos les doy un tip hay unos parchecitos ya cuando uno llega a los cuarenta después de los cuarenta y cinco aquí te pones unos parchecitos ¿y qué es eso mamá? para que me hidrate aquí hay que buscarle también no es lo mismo la mujer hoy de cuarenta años que la de antes la de cuarenta las tres de allá ¿qué edad tienen? ¿qué edad tienen? las trece no es lo mismo las de cuarenta agarran su segundo aire no con otro nombre otro luego no luego luego pensando no antes las mujeres de cuarenta años no se ponían jeans yo me acuerdo a mi mamá mamá ya tengo cuarenta ¿cómo eran las mujeres de nuestras abuelas? con pelo recogidito tal vez todo eso que les estoy diciendo decir ay sí cómo no Ale me estás diciendo lo cotidiano lo cotidiano es para que se den cuenta del cambio generacional tan fuerte que hay hoy en día tan fuerte que hay con nuestra abuela como hay con nuestras hijas es muy fuerte nuestras hijas no nos creerían que nosotros salíamos con chaperón o sea no puedes ir al cine si no era el chaperón ¿qué es eso mamá? ¿tu tío? era mi chaperón la mujer ha habido una evolución o no es cierto y ahora quiere salir con quién mamá ¿por qué me preguntas? y tú dices ay si supieras nuestros papás nos ponían a la una de la mañana ¿no? ¿y por qué tan temprano mamá? si a todas nos dejan de llegar a las tres de la mañana claro que el México de hoy no es el mismo que el México de ayer ¿no es lo mismo? y todas se quedan calladas sí gracias a Dios hoy hay celular y no te contestan y hay una expresión que les invito a mi programa de radio que entra en mi página que se llama la loca de la casa no ustedes la mente la imaginación no seguramente no me contesta porque ya se la llevaron ya la secuestraron ya quién sabe qué entonces o sea o eso o ya se fue con el novio y ya tomó la loca de la casa es nuestra mente como tu esposo o tu pareja todos los días llega a las nueve y media no ha llegado ¿dónde está? le voy a hablar a la comadre a ver si está con el compadre si tiene chofer le voy a hablar al chofer a ver si está ahí empiezas a ponerte una situación como ayer decía el padre Ángel en serio son uno hay que admirarse hay que amarse hay que quererse ¿cómo está el efecto dominó de las parejas? es impresionante hoy la pareja es una pareja desechable no me gustas adiós pobres niños pero tampoco hoy la mujer vamos a aguantar lo que antes aguantaban las mujeres ¿qué aguantaban antes? golpes infidelidad la catedral y las capillitas a ver ¿qué te falta? ¿no vieron la película Arráncame la vida? es increíble por favor véanlas y dices así cuando ella ve a él con otra ¿qué? ¿algo te falta? y ya se va a ir a vivir ella es mi hija tiene 15 años así se las llevaban qué poco respeto por la mujer y no crean que hoy se divorcian nada más porque sí se divorcian porque la situación y la violencia en México es impresionante es tristísima pero deja tú los golpes la violencia emocional ahí ese vestido parece cortina ahora sí subiste los kilitos ¿y qué le dice? ¿y tú qué? ¿tú no eres Brad Pitt? ¿no? también yo veo en las redes sociales que espero que me sigan doy consejos para sembrar lo único que yo quiero es sembrar la semilla de la conciencia para decir toma lo que te convenga toma monedas de oro las plops las piedras pues son las piedras pero sé conciencia de lo que está pasando de la aquí y el ahora y lo que estás viviendo si te va a doler la cabeza es decir a ver ¿por qué me duele la cabeza? no pues porque me enojé con mi marido no porque mi hijo no te abrumes no quieres ser la mujer todo diez y ponerte hasta el último quieres estar bien primero preocúpate por ti aliméntate ¿cómo te estás alimentando? con estas conferencias leyendo un buen libro irte a tomar un café con las amigas irte al cine de repente que yo me acabo de ir con mis amigas Julieta Luján yo Tere Bermea Aurora del Villar me fui a San Miguel de Allende no saben cómo me divertí tanto que me caí de la tirolesa o sea pero lo bailado nadie me lo quita bueno mi costillita cada vez que me volteo yo pero lo bailado ¿quién? ríete con tus amigas vete al cine ríete sal con tu pareja una vez a la semana porque después son perfectos desconocidos hombres y mujeres somos diferentes más no desiguales algo que te voy a decir busca tu pasión es muy importante que busques tu pasión ¿cuál es tu pasión? a ver ¿cuál es la? a ver allá atrás ¿sí? ¿y qué va a hacer con ese dibujo? ¿qué va a hacer una de Velvet? ¿han visto la serie de Netflix Velvet? sacan unos diseños de vestidos y de música increíble ahorita con las series de Netflix se la paso ¿qué? ay me vas a servir gracias sí porque si no luego así parezco que es tequila dibujas ¿qué más? ¿cuál es tu pasión? chequen dije ¿cuál es tu pasión? y en este momento llevo un minuto y solamente una persona bailar ¿quién es bailar? ¿y qué vas a poner en una academia de baile? si me pones aquí el agua te lo voy a agradecer oye baila en mi casa agua aquí ahí voy porque yo subí y bajar a esta edad ya ¿para qué me caigo? no está horrible ¿cuál es tu pasión? ¿qué otra? a ver piensen ¿cuál es tu pasión? cocinar ¿y haces algo para cocinar? ¿haces algo como negocio al cocinar? pero ahorita por ejemplo hay muchas mujeres que trabajamos que puedes hacer comida natural para que las mamás le digan mira tengo tu arrocito el lunch de los niños que de repente dicen ¿por qué engordan los niños? porque no te da tiempo despertarte a las 5 de la mañana hacerle su sanguichito recién en chichito físicamente estamos cansadas ¿qué más? ¿qué otra pasión? la chica de verde acá ¿qué pasión tienes? tú sí ¿qué te fascina hacer? viajar fíjate que a mí también me encanta viajar y tuve la oportunidad de ir a Italia en julio a dar dos conferencias a Venecia dije que padrísimo viajar ¿no? me prestaron un departamento en Venecia no, no yo decía fue por mí la cónsul de Milán y le digo a la cónsul de Milán oye yo te conozco ¿dónde te ha visto? ah pues era la procuradora general de la república Marisela Morales y yo ay con razón se me hacías conocida uno que se va a imaginar que la procuradora está allá haz algo que sea el viaje pero que tú trabajes ¿qué más? ¿qué otra pasión tienen? sí sí, dime dar los cursos ¿qué? haz para joven a los niños aquí adelante la chica sí sí ¡ahorale! ¿qué? ciclismo de montaña no manches qué padrísimo y cuando te caes estás a dar un tran y hace la cara a la otra o sea que ya se cayó como yo ustedes llegan me tirolesa y yo no, es que ya cuando te caes te acuerdas ¿qué más pasión tienen? acá, sí viajar en motocicleta órale como así con las motos y así ¿y ya viajaste en algún lugar? ¿a dónde? ¿eh? ¿toda la república? ¿y tú eres la de los trajes así de piel pegaditos, pegaditos? y que se baja así de hola nene ¡ay! ¡qué padre! ¿qué más pasión tienen? acá a ver caminar y admirar ¿cuál es el chiste de esto? y les decir que lo que te apasiona sea tu trabajo déjame tener mi clínex se quedó por aquí mi clínex ¿es este? ¿no? ¿este no son mis mocos? un clínex el chiste que lo que te guste por ejemplo si te gusta caminar y admirar gracias la naturaleza pues que seas como de las guías de los boy scout y te paguen por eso si tú juntas tu pasión con tu trabajo nunca volverás volverás a trabajar juntas tu pasión con tu trabajo por ejemplo si te gusta cocinar te fascina haces algo que sea tu empresa a mí me encanta escribir y sentarme escribir es mi pasión dar conferencias es mi pasión salir en tal me fascina o sea eso me encanta inspirar a mujeres me encanta ¿saben qué siento que a las mujeres como que nos cuesta trabajo? no es cierto alza la mano quien la verdad no tiene ni idea cuál es su pasión alza la mano ahí sí ahora resulta alza la mano quien sí tiene una pasión alza la mano ¿y por qué no me dicen? ¿cuál es tu pasión? aprender cosas ¿un idioma? busquen busquen esa pasión que tenga que ver con algo de lo que hagan yo me imagino imagínense algo en su mente que puedas trabajar hasta el último día de tu vida yo por ejemplo me imagino que puedo estar escribiendo hasta el último día de mi vida ¿por qué? vean en los hombres que se jubilan y qué difícil es porque se sintieron tan productivos y después bueno ya ya estoy dime pues tienes que tener varias pasiones es el chiste ¿cuáles son? viajar bailar desarrollo humano ¿sabes qué? aprender tomar algo pero luego nos asustemos y si tomo este curso y no si estudio esta carrera y repruebo ¿qué le voy a decir a mis hijos? que pues no soy tan buena ¿por qué tenemos tanto miedo las mujeres de romper estas cosas? se graduó de psicólogo a los 40 años y artes plásticas a los 54 un aplauso ¿qué es importante? buscar tu pasión y quiero que todas en el separador que les di o en su libreta pongan cuál es su pasión ¿qué les fascina hacer que no les importaría que no les pagaran? o en su separador o en su libretita pongan a ver Lidia ¿cuál es tu pasión? mi pasión es correr ¿tu pasión es correr? hacer maratones ¿y te vas a Nueva York y todo? todavía no ¿tú? enseñar me gusta la enseñanza ayudas al prójimo ¿ya pusieron todas? ¿cuál es la tuya? disfrutar mi jubilación después de haber ok pero ok a ver ¿y? no bueno ahora estoy me gusta mucho hacer yoga y me gusta invitar a compañeras porque pues la yoga nos ayuda bastante ok pero tienes que tener ya te jubilaste algo más ¿por qué? porque vas a estar descansando viajando ¿no? y de repente dices ¿saben qué? ¿saben lo que hacen los japoneses? ¿a quién le gusta el sushi? uy a mí me encanta el sushi antes pescaban en Japón los peces más cercanos y de repente se dieron cuenta que ya no había peces entonces dijeron vamos a a cómo se llama a los mares más lejanos a pescar peces pescaban los peces y los regresaban congelados y los japoneses son muy exigentes entonces decían no no podemos esto ¿qué hacemos? ya sé vamos a eso es real ¿eh? vamos a poner un acuario y en ese acuario vamos a poner a los peces y vamos a traer a los peces para que lleguen vivos ya no estén cruzando no se preocupen no necesito tener nadie atrás ¿eh? no, no te necesito no, no no, vente aquí es que si no las puedo estar no, no, tú no te preocupes no me distraen más que nada entonces dijeron ya sé el acuario pero los peces adivinen cómo llegaban aburridos ¿qué hacemos? estrés sí, aburridos no estresados no, pues aburridos pues están ahí como mensos ahí el acuario ya sé vamos a poner un tiburón ¿cómo vamos a? sí vamos a poner un tiburón entonces los peces van a estar este muy ¿cómo se llama? viendo que no se los coman oye pero se va a comer peces sí pero los peces que regresan van a regresar vivos yo te digo hoy busca tu tiburón que tu tiburón no nada más sean tus hijos que tu tiburón no nada más sea tu marido tu tiburón algo que te despiertes en las mañanas digas ¡qué increíble! voy a hacer esto voy a poner un negocio porque soy muy buena para las artes manuales soy muy buena para cocinar voy a poner voy a distribuir algo hacer muchas tortas y las voy a poner porque todas las tortas las mamás sí te lo juro que si compras tortas al vacío te lo juro que las compras sí porque la mañana ya no sabes te estás peinando el niño se duerme tenemos muchas cosas y más las mujeres que trabajamos yo quiero que cada una hoy busque su tiburón y lo ponga en su mente y lo ponga en ese separador o en una tarjetita que digas yo quiero hacer esto yo yo me tardé para estar en el auditorio nacional 25 años cuando estuve en el auditorio nacional yo quería estar en el auditorio nacional el día de mi cumpleaños yo nací el 8 de marzo el día internacional de la mujer me costó un trabajo que fuera ese día el día internacional pero le dije no, pero eso sí eso es en serio yo iba a nacer el 7 de marzo no, era el día internacional de la mujer el 8 y mi papá mi ginecólogo de mi mamá le digo ¿qué día quieres que nazcale? el 7 o el 8 me dijo el 8 ah bueno tú respiras no pujes entonces nací el 8 de marzo y yo quería estar el día de mi cumpleaños en el auditorio nacional la gente que quiera ver Calladita ahí está mi conferencia de Calladita en el auditorio nacional dicen Ale Velasco auditorio nacional sí lloro me dio mucha emoción cumplir mi sueño de estar en el auditorio nacional fue algo emocionante algo divino ¿qué otra cosa yo quería? estar en Discovery Home and Health eso me tardé 20 años tener mi programa de radio me tardé 28 yo les digo hoy hay más tiempo que vida háganlo háganlo hágan las cosas siembra tu camino yo sé que si tus hijos están chiquitos no vas a poder hacer las cosas pero lo vas preparando vas haciendo las cosas y vas probando y trabajar no nada más para tu familia sino para el otro este México lo tenemos que cambiar y la única forma que lo cambiamos son como nosotros las mujeres hay una frase que me gusta mucho que se llama como anillo al dedo en mis redes sociales este siempre pongo frases que se llaman como anillo al dedo está bien ahí y siempre pongan cuando puedan entrar a Ale Velasco siempre estoy poniendo frases y luego me dicen ¿y por qué puse así? porque me dicen Ale pones frases que no manches que me caen como anillo al dedo voy a hacer una dinámica y yo necesito ¿sí? rápidamente las maletas aquí y cinco personas que vengan córrele cinco personas córrele Francisco ¿nos pueden ayudar con las maletas? por favor pásele para acá arriba con sus bolsas con sus bolsas con sus bolsas vángase la mejor le voy a regalar libro ¡órrele! ¡órrele! ¿qué pasó con las maletas? ome que te ayude ¿no? ¿alguien nos puede ayudar a traer las maletas? Francisco ¿me ayudan con la otra maleta? traigan todas las maletas que están todas, todas vengase lo bueno que tenemos aquí vete por la otra déjamela aquí ome y yo ¡ay! no, está bien gracias y estoy peinadita con limón no, no es cierto ya no ok ¿quiero? ¿cómo te llamas tú? no hombre María Concepción viene pero combinadísima ¡guau! está padrísima tu bolsa ok déjamela aquí en la mesa carga esta maleta mis otras maletas tráigalas una ¿pesa? sí, sí pesa a ver gracias carga esta carga esta ahí está ahí está carga esta tú carga esta a ver córrele, córrele, córrele córrele tú que eres joven y bella que no tienes tacones córrele carga esta carga esta carga esta las mujeres normalmente cargamos mucho equipaje ¿qué equipaje cargas tú en la vida? mi familia ¿por qué? que carga su familia porque es mi responsabilidad y la siento que es ¿y tu esposo? también ¿y por qué la tuya nada más? ¿cómo escucharon? ¿cómo te llamas? Maribel ¿manuela? Maribel Maribel escucharon a Maribel yo oí que su responsabilidad solamente su familia ella el esposo no es mi responsabilidad es de dos cuando eres mamá sola pues si no te queda de otra ¿qué cargas? yo cargo dos responsabilidades mi trabajo y mi familia ¿tienes alguna carga extra? ¿algún duelo? que estés cargando la verdad sí pero es algo que a mí no me debe de interesar pero si te interesa ¿qué es lo que Conchis nos puedes compartir ¿qué cargas? bueno es una situación de dentro de mi iglesia que pues yo estoy inconforme porque nunca veo que se rindan cuentas ¿estás enojada? y estoy enojada y estoy molesta ¿y qué haces? ¿ná más te enojas? ¿ná más te enojas? no yo ya pedí hablar con el sacerdote está bien se está ocupando ¿tú qué cargas? pues mi familia y mi trabajo pero ¿por qué tenemos que cargar a la familia? o sea en buen plan o sea podemos guiarlos ¿no es cierto? o sea ¿por qué tienes que cargar al baquetón de ocho de no sé ¿no? ¿por qué tienes que cargar a tus hijos? puedes guiarlos y le das la mano y una cosa que les des la mano les digas mira este es el camino cuando están chiquitos los cargas pero si ya tienen 20 años ¿todavía los sigues cargando? chequen las dos cargan a su familia ¿por qué? ay ¿tú qué cargas? y cada una piense que carga ¿tienes algún duelo? fuerte de no resuelto sí ¿y por qué? ¿qué duelo es? ¿mane? pues va a ser muy divertido el duelo porque se ríe ¿cuál es tu duelo? ay no 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 ¿no se puede? no es muy personal ah sí que no se puede es muy personal pero divertido ¿y tú qué cargas? ¿y la otra? ¿qué cargo? la vida o sea ven ven cargas la vida ok necesito ok a ver espérame las situaciones de la vida cárgate ¿cómo te llaman? Hilda ¿cómo te llaman? así Hilda Toma Hilda porfa ¿me puedes cargar esta también por favor? porque cargas la vida así tú espérate anda Hilda órale órale vente vente Hilda vente Hilda vente cárgate esta ¿no? cárgala así porfa porque carga la vida cárgale no, no álzala no, no sí álzala no seas te quieres ganar tu libro álzala ¿qué dijo Hilda? ¿qué dijo Hilda? ahora cárgate esta órale no, no las bolsas órale si estás cargando la vida ¿la pueden hacerla así a Hilda? por favor cárgate acá atrás ok Hilda trata de dar un paso no la dejen darse un paso no la dejen dar un paso da un paso Hilda órale trátale estás cargando la vida da un paso ¿qué pasa? que esas son las cargas que llevas tú los duelos que tu mamá murió el duelo de tu papá mira ¿no dices que estás cargando la vida? no, yo no quiero cárgale Hilda cárgale un aplauso para Hilda y un libro a ver dime ¿qué dijiste ahorita? es muy pesado está muy pesado está muy pesado pero ¿qué dijo Hilda? yo cargo la vida qué difícil vivir tu vida cargando la vida cuando la vida tienes que ser feliz caminando y contemplando y parándote y viendo un lindo atardecer viendo las próximas lunas de octubre no siempre sufriéndole miren cómo está con los brazos cruzados ¿la checan? no cargues la vida fluye con la vida porque si cargas la vida les voy a dar algo muy fuerte les voy a decir algo muy fuerte el cuerpo no miente y si siguen cargando son las perfectas que te den una enfermedad muy fuerte empiezas con dolor de cabeza en serio el cuerpo no miente tienen que llorar agarran sus asistentes cardiovasculares que son los Kleenex y lloras es que me van a ver mis hijos y lloras y le golpeas a una pared a una pared no porque si no te va a doler pero a una a una piñata y le haces por eso yo les digo y cuando crees vamos a bailar muévanse y sacudanse lo que no te siguen un aplauso para todas la que se ganó fue el Dita gracias chicas la siguiente esto viajen ligera de equipaje por favor obsérvense cuando se van de viaje llevan hasta el mulcajete mire el marido se ríe a ver diga no no manchen o sea yo cuando lo vi dije está bien padrísimo a ver señor que se puso hasta los lentes párese su mujer viaja con mucho equipaje cuando se van de viaje dile mira se arria en el pantalón se pone los lentes es que si no luego se enoja su vieja y luego quien es el pobre que carga el esposo no siéntense si no carga tanto pero observen hoy cada vez que te vas de viaje me impactó como se dice viaje ligera de equipaje vean en el aeropuerto llegas al hotel viaje ligero todo es para viajar ligero siempre viajas por sí por eso ya disminuyeron la cantidad de kilos que te puedes traer yo traje mis libros y no me los quiero regresar ay sí porque saben por qué traigo los libros porque luego quieren ya se acabaron y ahí tienes a home y a mí cargándolos solamente aquí cargo pero siempre cómprense maletas más chiquitas para que carguen menos cosas mira cierra los ojos te vas a detraer quien es la que más pesada tiene la bolsa así que trae hasta el molcajete ¿todo bien? la bolsa la bolsa o me el siguiente bueno hasta el final la que traiga la bolsa más pesada le voy a regalar un libro traigo la pesa para pesarla esa que traes en esa bolsa negra ¿sí tú? mira se hace guaje la señora de azul ¿sí tú? mira ¿me están volteando a mí? sí la tiene sobre la mesa esta pues sí ¿qué traes? ya se puso la señora en frente ¿qué traes? ah pero escuchas ¿qué traes? ¿qué tanto traes en una bolsa? pero imagínate ¿no ves? y traes una bolsa como si ¿tienes un chorro de cosas? mira ya no nos da tiempo para ver el chorro de cosas pero si al final la pesamos y eres de las ganadoras te llevas un libro hay señoras que pesan sus bolsas 8 kilos les voy a pedir un favor el domingo volteen su bolsa porque siempre cambias una bolsa de otra y vas dejando ¡ay el bilé! ¡ay dejé 100 pesos! voltea la bolsa y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que traen viajar ligero de equipaje es desprenderte de las cosas que no te sirven te lastiman te pesan para lograr más caminar más liviano y más feliz hagan limpieza en su buro como tienen tu buro tienes tu vida ¡ay! empiecen a arreglar su casa si tu casa está hecho un relajo es porque por dentro estás hecho un relajo y todo así ¡ay! ya me cacho querer es poder no digas no puedo si aún no has intentado es que la situación económica está difícil es que la situación está bien difícil es que no no puedo y aparte siempre es el grillito mala onda que te dice el diablito voy a por un negocio no te arriesgues demasiado vieja ya ves la situación está difícil ¿qué te falta vieja? tus hijos todavía están chiquitos empieza a hacer un negocio de chiquito para que así vayas creciendo poco a poco para que el día de mañana que los hijos ya crecieron ya empezaste como en un negocio ya viste que eso resultó o eso no resultó haz brillar tu talento ¿qué trabajo les costó ver su pasión? las mujeres podemos hacer cambios trascendentales lo que yo quiero es que todas las mujeres me da una risa como se quedan así de ¿me sabes algo? o lo dices al talteo si yo te dejo algo a ti que pueda ser un cambio en tu vida palomita con que una mujer se vaya y hay un cambio en su vida palomita si puedo inspirar una mujer que maravilla porque si cambia una mujer cambia a toda la familia porque la mujer es la el pilar de todo tú estás bien tus hijos también tú estás mal todos están mal hagan la prueba busquen el equilibrio el equilibrio de la vida personal y profesional búsquenlo la siguiente hombre porfa busquen las libélulas viene de libela ¿sí? libela es balanza no puede ser todo para la mujer oye tu marido está tomando las fotos dile que te compre el libro de perita dile ¿eh? no te quiere comprar el libro por eso toma las fotos ¿eh? viejo y el viejo así viejo te estoy viendo viejo es el compadre ¿quién es? ¿quién es? ¿eh? ah bueno son amigos ok está bien que tú especifiques tú especifica ya con las redes sociales saben quién es tu marido salimos del auditorio nacional y una señora le dice a mi marido ay usted es el esposo de Ale Velasco ay qué lindo ay qué padre felicidades un amigo de él de pelo canoso ¿y usted es su papá? y el otro no no sé el papá entonces busquen equilibrar no todo el trabajo ni toda la familia sé tú y busca las cosas por eso las libélulas tienen unas salas muy grandes ¿se acuerdan? para poder equilibrar tu vida si tú todos das para los demás va a llegar un momento que te vas a enfermar te vas a hartar te vas o no es cierto llega un momento que dices ya estoy harta estoy cansada no duermes oye tampoco por eso gritas por eso ahorita les pasamos un papelito porque vamos a organizar un taller de mamá gritona a ver si podemos para octubre si tengo tiempo hacer un taller de mamá gritona para las mamás que gritan ¿verdad? por ahí independencia económica ¿van a abrir una cuenta de banco? prepara tu mente y llenarás tus bolsillos y vamos a 10 puntos ¿sí? uno rompe tus medios y rompe tus miedos y construye tus sueños dos cambia tu chip merecete las cosas merecete las cosas merecete poder estudiar merecete ganar dinero merecete y todo así se me mal ahora merezco tres hombres y mujeres somos diferentes más no desiguales cuatro busca tu pasión cinco viaja ligera de equipaje seis querer es poder siete haz brillar tu talento ocho independencia económica y diez creen ti para terminar para terminar la siguiente van a tener una tarea quiero que lean en youtube hablan de esto si eres tú un pollo un águila quiero que busquen youtube qué significa esto de pollo y águila y yo les pregunto los pollos son los que tienen sacan gusanos de la tierra y las águilas son las que vuelan tú decides si quieres ser un pollo o un águila pero vean este pequeño cuento del pollo y el águila y leanselo a sus hijos para terminar quiero que dejen todo nada en la mano y les voy a leer una carta siéntense respiren hondo siéntense sién los ojos está bien está bien está bien hombre está bien sién los ojos por favor respiren hondo y les voy a leer una carta que se llama despega y brilla respiren hondo despega todos, está bien, está bien, súbale todo ser humano tiene miedos internos que paralizan ¿por qué seguimos en nuestra zona de confort cuando en realidad es de desconfort? ¿por qué no escuchamos a nuestro corazón que nos dice que debemos de cambiar? nuestra alma nos acude para darnos cuenta de que no estamos contentos ¿cómo podemos romper nuestros miedos y construir nuestros sueños? ¿por qué estamos cargando tanto y tanto equipaje que no es nuestro? ¿qué es en verdad lo que nos detiene? ¿por qué no nos arriesgamos por lo que queremos? ¿no crees que es ya tiempo de despegar y brillar? para mí de todo corazón si puedo despertar esa conciencia y empiezas a ocuparte por ti mujer para mí esta misión de inspirar y hacer cambios en la vida de las familias va a ser una gran recompensa poco a poco vamos a mover los dedos de las manos los dedos de los pies vamos a abrir los ojos nos vamos a parar nos vamos a dar un abrazo de chango marango y los invito a soñar y todas quiero que todas todos se abran y hagamos un círculo vénganse todos un círculo cerrado vénganse todos para acá dejen sus bolsas todas aquí empiecen aquí aquí abrácesse aquí todas ábranse todas un círculo todo saltillo quiero hacer el círculo de la no violencia se podrán mover abrácesse todas ábranse para allá ábranse todas todas vamos 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 todas abránsense es el círculo de la no violencia tiene que estar cerrado movéndose chicas rápido rápido yo sueño con un México mejor yo sueño con un saltillo sin violencia yo sueño con un mundo mejor cierren el círculo por favor niñas cierren el círculo cierren el círculo úchale no lo cierran por eso México está como está porque no nos cierren el círculo ábranse no tiene que ser un solo círculo ábranse niñas ábranse voy 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 ábranse voy 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 cierren el círculo por allá cierren el círculo ábranse suben la música la gente que quiere cambiar a México la gente que quiere cambiar a nuestro nuestro no es un círculo todas juntas niñas bajen la música un favor es un círculo de todo saltillo miren allá mujeres queremos que todas nos unamos en un solo círculo si nosotros nos unimos suben la música todas en un solo círculo júntense júntense abrácense júntense júntensela le bajamos Federico de todo corazón hasta la piel chinita se me puso les digo gracias mi misión es cambiar a este México mi ilusión es que la violencia termine mi ilusión es que riemos de que seamos felices que dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir que Dios los bendiga a todos gracias sube la música gracias la música Federico gracias saltillo gracias familia es una idea que Dios los bendiga a todos un círculo un círculo ¡únense todas! ¡únense Chihuahua! ¡Saltillo se une! Igualmente